A medida que el calor comienza a intensificarse, Nuevo León se encuentra en el centro de la tensión debido a sus preocupantes estadísticas relacionadas con las altas temperaturas. Según los informes de la Secretaría de Salud a nivel federal, en el año 2023 el estado ocupó el segundo lugar a nivel nacional en muertes por calor, registrando 112 funciones. Esto lo sitúa detrás solo de Sonora que lamentablemente lideró las cifras con 117 víctimas. No obstante, la situación se torna aún más alarmante al considerar los casos asociados a las altas temperaturas. Nuevo León se destaca como el estado con mayor número de casos reportados a nivel nacional, con un total de 1.102 casos, representando el 25% del total atendidos en todo el país. Las cifras detalladas revelan un patrón preocupante en la región. En Nuevo León, 89 de las 102 muertes fueron atribuidas al golpe de calor, mientras que 13 se relacionaron con la deshidratación. Este último dato coloca al estado como líder nacional en defunciones por deshidratación durante la temporada de calor del año pasado. Además de las depunciones, los casos atendidos por las autoridades de salud también son significativos. En 2023, Nuevo León reportó 582 casos por golpe de calor, 464 por deshidratación y 56 por quemadura. Estos números reflejan la urgencia de medidas preventivas y de atención médica especializada durante los meses de altas temperaturas. Si bien la temporada de calor 2024 ha comenzado, es esencial recordar estas estadísticas para promover la conciencia pública sobre la importancia de la prevención, la hidratación adecuada y el cuidado durante los días más calurosos del año. Con información de César Cubero, Televiario Martín Ocañas Soto.